Música Me parece muy interesante, ayuda a alumnos universitarios a poder desarrollar su idea de negocio Además contamos con compañeros que también tienen cierta inexperiencia en esto y nos ayudan los ponentos que están aquí Música Que todos puedan venir a una manera de que puedan desarrollarse como alumnos y puedan ejercer el hecho de hacer un negocio algo que les gusta, con lo que ellos mismos crean que es rentable para ellos Música